¡Hija loca! Quería lo mejor para mí. ¡Puta que falta de visión! Y en esa corporación de modelos me cagaron la vida con eso de personalidad y carisma. Además de postura, ritmo y piel. Mientras que estás mita al público tenés que sentir tu piel. Así los espectadores la sienten también. Y en las exhibiciones vencería cada vez más frecuente. ¿Y cómo van los hombres a mirarnos? No van precisamente para comprar ropa interior femenina. Esos asisten para mirar nuestro trasero, que para ellos tiene un efecto magnético. Con sus miradas penetrantes tratan de desentrar hasta el más imperceptible y sutil idioma de nuestras nalgas.